La Sala Constitucional condenó esta semana al Colegio de Periodistas por emitir un comunicado en donde se amenazaba con denunciar ante los órganos correspondientes a las personas que se identificaban como periodistas sin contar con un título académico que acreditara esta labor, esta profesión. La Sala respondió así a dos recursos de amparo, entonces uno de ellos presentado por Luis Madrigal Mena, quien labora como periodista del medio Delfino CR, quien nos acompañará el día de hoy en nuestra entrevista de fondo y para contrarrestar lo dispuesto por la Sala tendremos también la participación del periodista Fernando Fernández González. La más grata bienvenida para ellos dos, pero antes de ir a esta entrevista que esperamos se convierta en un debate interesante, vamos con nuestras redes sociales y es que se han movido mucho últimamente también en torno a este tema de Colper. El periodista Oscar Ulloa por ejemplo comenta, la Sala Constitucional puso al Colper en su lugar, en buena hora esta sentencia los magistrados calificaron de amenaza las manifestaciones del Colper. Diego Delfino entonces también comenta, señores, la Sala no modificó nada que no fuera como es desde 1985, lo que preocupa es que den a entender lo contrario. Cristian Cambronero también dice, esto solo tiene un nombre, patadas de ahogado. El Colper CR recurre a sus expresidentes del pasado para tratar de lidiar con su inminente futuro, no han entendido nada, pero nada de nada. Cristian Bonilla por último nos comenta también, nos merecemos un mejor periodismo al margen del fallo de la Sala y tenemos una oportunidad para reivindicar una profesión complicada, peligrosa y que merece respeto. En este mismo tono les invito a ustedes en casa que laboran en la profesión del periodismo, que comenten en redes sociales que opinan sobre esto que se está suscitando y que se ha desarrollado esta semana. Los dejo entonces con la entrevista de fondo. Bueno, súper contento de tener acá en un espacio como esta semana en el 15, a dos colegas que respeto mucho y sobre todo reflexionar sobre esta decisión de la Sala que de algún modo ratifica una posición anterior, pero que también da mensajes en los que de algún modo un sector del gremio ha llamado a preocupación. Tal vez nos ponen muy rápido en contexto, don Luis, un poquito la virtud de presentar el recurso y la preocupación que ustedes tenían en ese momento a la hora de, de algún modo, solicitar derechos. Claro, muy buenos días primero a todos, gracias por el espacio. Nosotros, bueno, yo personalmente presenté el recurso Amparo después de ver el comunicado que sacó el Colegio de Periodistas, pues con la amenaza de presentar denuncias contra los que elaboramos como periodistas y nos presentamos como tales, pero que no tenemos el título académico que nos respalde. Lo presenté primordialmente porque este tema ya ha sido, como ustedes bien saben, Marlon, dilucidado por la Corte Interamericana desde el año 85, luego la Sala Constitucional lo ratificó así desde el año 95. Entonces, es una discusión que se debería entender como superada y no debería permitirse al Colegio de Periodistas querer volver a esos tiempos en los que se enviaban cartas a medios de comunicación solicitando que no se contratara, que se despidiera o que no se contrataran a periodistas que no tenían título, que no estuviesen colegiados. ¿Usted sintió persecución con ese comunicado? Claro, era una absoluta, era un anuncio de represalias contra, al menos en mi caso, yo tengo nueve años de ejercer la profesión, pero todavía no tengo un título académico que me respalde. ¿Y estudió periodismo, don Luis? Estudió periodismo, sí, actualmente. Había un riesgo latente especialmente porque actualmente la ley del Colegio de Periodistas, en su artículo 27, si no mal recuerdo, dispone que ante las autoridades de la República solo tienen condición de periodistas los que estén inscritos en el Colegio de Periodistas. ¿Qué sucede con esto? Hay un riesgo entonces, por ejemplo, de que en juicios contra Alitos por el Honor, por alguna noticia que podemos haber publicado, no se nos reconozca como periodistas. Que quedemos excluidos como de conferencia de prensa, porque no se nos reconozca como periodistas. Es un artículo que no se aplica históricamente. Es ambiguo por un tema de libertad de expresión. Exactamente. No vamos a poder decir lo que queramos, sino inclusive creo yo que el presidente o quien esté gobernando en un momento determinado porque alguien dijo algo en redes le podría caer encima. Quiero tener también la versión suya, don Fernando. Bueno, usted también tiene mucha experiencia, inclusive dirigió medios de comunicación y ha manifestado una reflexión en torno específicamente al llamarse periodista. Yo, en este caso en particular, quería invitarlo para tener también esa reflexión de retorno, que creo que es muy importante, don Fernando. Buenos días. Muchas gracias, Marlon. ¿Qué tal? Mucho gusto. Sí, yo comienzo. Hice una síntesis de hechos para poder justificar en mi posición. En Wikipedia leemos que periodismo es una profesión que comprende el conjunto de actividades relacionadas con la obtención, elaboración y difusión de información actual o de interés para transmitirla al público a través de los medios de comunicación. Y agrega que es el conjunto de estudios o conocimientos necesarios para obtener un título académico de periodista. Esa es una definición básica. De tal forma que el periodista profesional es aquel que posee un título académico desde este punto de vista. Ahora, el artículo 23 de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas define que es periodista quien tiene por ocupación principal, regular o retribuida, el ejercicio de su profesión en una publicación diaria o periódica, en un medio noticioso, radiofundido o televisado, o en una agencia de noticias y que obtiene de ella los principales recursos para su subsistencia. Luego viene que la Procuraduría General de la República lo entendió así en su dictamen 269 del 20 de septiembre del 2004, el determinar que el periodista profesional es exclusivamente el titular de un diploma que lo habilite para el ejercicio del periodismo. Sin embargo, en 1985, y ya lo citó el compañero… Sí, fue un recurso interpuesto por Roger Ajun, casualmente. Exactamente. El CID ya dijo que, bueno, que el periodista era aquel que pudiera expresar libremente su pensamiento. Lo de la Procuraduría se mantiene sobre todo en el caso del sector público, que también de algún modo permite como un tamizaje para que las personas que puedan trabajar en el sector de algún modo estén colegiadas. Son las únicas que, en este caso, deberían estar obligatoriamente agremiadas al Colegio de Profesionales en Comunicación, que luego también ha demostrado que no podemos solamente llamarnos en el colegio. Causó mucha roncha en su época, el presidente de ese entonces era Raúl Sileski, que sumara a comunicadores, relaciones públicas, inclusive diseñadores publicitarios y productores audiovisuales. Y, prosigo, el Tribunal, la Sala Cuarta, advierte que, y escudándose en el artículo 28 de la Constitución Política, que prácticamente cualquiera puede ser periodista por ejercer la libertad de expresión. Yo busqué también una definición de libertad de expresión y encontré esta, que la libertad de expresión es el derecho fundamental que tienen las personas a decir, manifestar y difundir de manera libre lo que piensan sin por ello ser hostigadas. Y estoy completamente de acuerdo. Hay, en consecuencia, y aquí es donde viene el miollo del asunto, una gran diferencia entre lo que es ser periodista profesional y ser cualquier persona que ejerza su libertad de expresión. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos aquellos que estudiamos cuatro o cinco años en una universidad y que hemos trabajado a lo largo de, en mi caso, 45 años como periodista, nos basamos en la academia para luego complementar con la práctica la profesión del periodismo. Yo, en lo particular, yo no tengo ninguna crítica a todas las personas que usan las redes sociales, que escriben en los medios de comunicación, en las páginas de opinión. Pero, Fernando... Sus, digamos, su pensamiento. Pero el punto de vista de Luis... Al que voy, Marlon, es que no consigo cómo una persona pueda trabajar en un medio de comunicación, entrevistar, investigar, ejercer el periodismo interpretativo, el periodismo de opinión, sencillamente, sin tener un título, sin tener estudios, pasándole por encima a mucha gente que ha estudiado... Entiendo. Y que, de ahí, pues... Lo más grave de todo es que los medios de comunicación se atribuye, entonces, el derecho de escoger a sus periodistas. Ok, voy a dar un salto. Es muy importante lo que pregunté a don Fernando, pero usted estudia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, deme su punto de vista en este momento en particular, porque yo lo he expresado y fui presidente del Colegio de Periodistas y tuve mi estilo a la hora de estar ahí. Entonces, creo que su punto de vista es muy válido. ¿Cómo hace usted esa lectura crítica? ¿Verdad? Y sobre todo, tal vez, lo que señala don Fernando, que creo que es muy importante, y es el autodepositarse el nombre de periodista, que es lo que en realidad ha causado roncha, porque la sala, ya lo había dicho desde hace mucho tiempo, que esa labor sí se puede hacer. Doña Ema, la actual presidenta del Colegio de Periodistas, le respondió a la sala constitucional en el amparo que yo presenté que los periodistas sin título no debían decirse periodistas, sino asesor en comunicación, comunicadores, pero con base en qué... Vamos a ver, ¿cuál es el sustento? Eso no tiene ningún tipo de sustento. No hay, por ejemplo, la ley del Colegio de Periodistas, no se hace una distinción de que es un periodista, que es un comunicador, que es un asesor de prensa. Creo que sería un poco discriminatorio también hacerlo. Absolutamente. Y volvemos a lo anterior, o sea, hay una serie de... Pero recuerdo que Fernando dijo periodista profesional, que creo que también esa diferencia es muy importante. Don Fernando citaba un criterio del 2004 de la Procuraduría General de la República, que también lo citó Doña Ema en el recurso de amparo. ¿Qué es lo que pasa? Que la Procuraduría en ese criterio hace una definición de periodista profesional que es absolutamente contraria a la definición de periodista profesional que hizo la Corte Interamericana en el 85. Y por eso es que el recurso de amparo, cuando los magistrados lo declaran con lugar, el viernes de la semana pasada, ellos hacen ese señalamiento. Aunque la Procuraduría haya dicho que periodista profesional es X cosa, la Procuraduría en el 85, y la Sala Constitucional así lo acogió desde el 95, le dio otra definición a periodista profesional. Y creo que el punto acá, Marlon, y relevante es, bueno, como usted sabe, yo estoy estudiando. En pocos meses tendré mi título de periodista. Entonces, yo perfectamente pude no haber presentado ese recurso. ¿Por qué lo hago? Porque no es justo, por ejemplo, para los comunicadores, para los periodistas de zonas rurales que no tienen acceso a una universidad, que por años, con práctica, han aprendido la técnica de hacer periodismo, que el colegio simplemente se les vaya encima. O sea, no se puede, no se debe permitir regresar a esos tiempos. Tenemos en pantalla el fallo de la Sala Constitucional. Correcto. Todavía la sentencia no está reactada, pero yo espero que esté este viernes para ver cuáles son los alcances que tiene. Le pedimos a Doña Dema que estuviera, pero casualmente están esperando que esté resuelto. La sentencia todavía no ha salido, porque hay varios magistrados que hicieron señalamientos adicionales. Pero el punto es ese. O sea, vamos a ver, yo creo que el colegio de periodistas ya debe superar esta discusión. Creo que ya es hora de que entiendan que este tema está dilucidado desde hace varias décadas. Y entonces, miren hacia adelante de cómo reestructurar la ley del Colper para que se adapte a los tiempos actuales de cómo combatir las noticias falsas. Porque, vamos a ver, yo creo que no son los periodistas no colegiados o no titulados los que están difundiendo noticias falsas. Lo vemos por memes, lo vemos por publicaciones en Facebook, lo vemos por mensajes de WhatsApp. Entonces, creo que el frío no está en las cobijas, como dicen. Entonces, el colegio debe reorientar su... ¿Estás de acuerdo con eso, don Fernando? No, yo lo que digo es que qué motivación va a tener un muchacho que quiere ser profesional en periodismo y quiere ingresar a la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Estamos en una crisis también. ¿Qué motivación va a tener para estudiar cuatro o cinco años cuando cualquiera puede ejercer la carrera como periodista profesional? Se desvaloriza la carrera. Y le pongo un ejemplo, Marlon. Se desvaloriza la carrera. ¿Perdón? Se desvaloriza. Para mí, se desvaloriza, por supuesto. Yo voy a hacer un apunte, no sé si es correcto, pero creo que guarda toda la distancia en servicio civil. Aunque Luis, digamos, se llame periodista, él nunca va a poder concursar en un concurso público para poder obtener un trabajo. Pero va a poder trabajar en cualquier medio. Sí. Entonces, vamos a la praxis. Periódico La Nación. Ya sabemos que La Nación defiende ciertos intereses. Si un periodista profesional no piensa acorde a los intereses de La Nación, pues no lo van a contratar. Pero si yo veo a don Leonardo Garnier, que está aquí sentado, buen amigo, y escribe muy bien, y piensa como yo, pues lo contrato. Entonces, ya el colegio de periodistas queda ninguneado. Y las escuelas de periodismo de las universidades costarricenses prácticamente que le vayan poniendo un candado. Porque ¿quién va a querer estudiar periodismo sabiendo? Por eso insisto yo en la diferencia que existe entre periodista profesional y comunicador o facilitador. A mí me parece un error generalizar generalizar en el sentido de que es indispensable el paso por la academia para aprender lo que hacen los periodistas. Porque vamos a ver, lo que hacemos es una técnica. ¿Cómo controlamos la ética? Es que ahí está otro punto. Vamos a ver, Marlon. Y no hablo de censura jamás, ¿verdad? Personalmente pedí las estadísticas al colegio de periodistas de cuántas denuncias han recibido y cuántas denuncias han resuelto, sanciones han impuesto a sus colegiados. A mí me anunció el colegio. Yo le gané un caso a Benz. Yo recuerdo ese caso. Entonces, yo pedí las estadísticas. Pero es pura libertad de expresión. Aún no me las han dado. Pero al menos en su caso, yo recuerdo que fue en el 2017 y su caso fue el segundo y lo presentaron como en... La denuncia fue como en noviembre. Entonces, imagínense. Yo creo que el colegio, independientemente de que... El único presidente que han condenado. Qué barbaridad. El colegio, independientemente de que... De que está ahí. Pero ejerce correctamente su labor de fiscalización con sus agremiados. Yo verdaderamente lo dudo mucho. Es muy difícil. Es muy difícil. Se lo digo porque yo fui presidente y veíamos las portadas y hay una gran discusión en derechos humanos. Y ustedes dos la tienen que tener clarísima. Una son los derechos humanos, pero el otro es el interés público. Y yo como periodista siempre me voy a oponer el día que alguien quiera definir el interés público. Cuando el interés público se defina, nos van a fregar. Porque van a entrar muchas cosas en las que inclusive algunos van a tacharse de secretos de Estado para no darnos información. Así que es mejor estar como estamos en todo caso. El punto es que... Es un tema superado, perdón. Sí, claro. Fernando, es un tema superado. ¿Cuál? Esto que estamos discutiendo hoy. Porque Luis lo ha dicho que eso ya es tema superado porque desde los ochentas está legislado. Mire, Marlon, yo me pensioné, me jubilé hace cuatro años, ya yo no ejerzo, escribo en redes, por supuesto. Tienen que volver ustedes los medios. Y soy muy crítico. Pero sí me duele, y vuelvo al tema, y pongo dos ejemplos. Yo desde niño... Me quedan dos minutos. Quiero un minuto para cada uno. Ok. Fernando. Yo soy diestro en operar zapitos, ranas, entonces llega un momento que digo, yo puedo operar a un humano y nadie me puede decir nada que necesito el título de médico. O bien el problema de los taxistas y Uber, que también es en otro capítulo aparte, pero viene a establecer como un símil con esto. Un analogismo. Los taxistas a través de toda su historia se han organizado, han pagado seguros. Diez segundos. Y llega Uber, y yo estoy de acuerdo con Uber, que da un buen servicio y la gente tiene mucha confianza, pero de repente empieza a desplazar a los taxistas que tenían ya casi que un derecho adquirido. A eso me refiero. Las escuelas de periodismo preparan al estudiante, al futuro profesional. Y yo estoy muy orgulloso de haberme egresado de la Escuela de Ciencias de Comunicación de la Universidad de Costa Rica. Si yo escribo bien, yo puedo tener un programa de radio, un programa de televisión, entrevistar gente, como lo hacen montones de personas. Pero meterse a una sala de redacción, investigar, entrevistar, elaborar artículos crónicos, eso para mí requiere de un título profesional que solo una universidad te lo puede dar. Creo que es hora de que el Colegio de Periodistas tome la batuta en el sentido de actualizar su ley. Es una ley que no tiene reforma legislativa de los 70. Las reformas que se han hecho se han hecho a raíz de... ¿Están dispuestos a colaborar? Absolutamente. Sentencias de la Sala Constitucional. Entonces, pasemos de la discusión de qué es un periodista, si tiene título o no, a cómo actualizamos ese marco normativo para que se adapte a los tiempos. ¿Se va a colegiar cuando se gradúe, don Luis? Lo dudo mucho porque personalmente siento que el colegio no tiene ningún tipo de valor agregado como que me incentiva a mí a colegiarme, más que... Inclusive, para el sector público solo se necesitaría para aspirar cargos de dirección. Yo no soy presidente, le hubiera contado un montón de ventajas. Pero, inclusive, hay varias resoluciones que incluso han ido a dilucidar en qué tipo de cargos en el sector público se necesita colegiatura. Por ejemplo, un periodista institucional que no ocupa cargo de director no necesita la colegiatura según una sentencia en 2018 en la Sala Constitucional. Entonces, yo creo que si el colper no se pone las pilas... En el sector público, sí. Entonces, yo creo que si el colegio periodista no se pone las pilas, pues va a terminar desapareciendo por su propia inacción. Entonces, el problema no está en los no periodistas. El problema está en que el colegio periodista no ha querido actualizar su ley para actualizarse. Muchas gracias, don Luis. Me quedo con las dos reflexiones. Don Luis, cierro el colegio y don Fernando nos recuerda la importancia de ser profesionales que aunque la experiencia es muy importante, la academia siempre pasa por nosotros. Hay cosas que no se aprenden en la calle. Esas son las reflexiones de dos periodistas. Uno que le reconozco toda su trayectoria y don Luis que en estos nueve años se ha demostrado también ser como comunicador una persona muy consecuente. Así que una alegría tenerlos en esta semana en el 15 y una conversación que creo que no se acaba nunca, que va a seguir al menos hasta que el colegio siga llamando la atención. Gracias. 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 Gracias.